¿Qué tal chicos y chicas? ¿Cómo están? Ya vamos a la actividad número 3 de esta tercera experiencia de aprendizaje Vamos a pasar rápido, hemos tenido una semana muy muy agitada Por fin terminaron las elecciones, pero bueno, la vida continúa Seguimos entonces en esta actividad número 3 Que sería la planificación de nuestro mensaje, ¿no? Porque ya hemos explorado nuestros movimientos, explorado nuestras emociones Bueno, y para ir avanzando con este proyecto de Nos expresamos a través de la danza para mantener la salud Llegamos a esta actividad número 3, planificamos nuestro mensaje Entonces avanzamos rápidamente ¿Qué hacemos en esta actividad? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ya en esta tercera actividad Bueno, lo primero que tienes que hacer es analizar tu guión de movimiento De emociones y sentimientos, para esto hay un cuestionario Unas pequeñas preguntas, no son tan extensas Pero vamos a ir analizando el guión que hayas ido avanzando En estas dos primeras actividades Después vas a ejecutar tu guión y completas esta experiencia Ojo que aquí, bueno, no pide y aprende en casa Pero yo sí, para mis estudiantes vamos a pedir un video De la ejecución de tu guión de movimientos Y después vamos a responder un cuestionario Un pequeño cuestionario, ¿no? Ojo que esto de aprende en casa puede ser flexible No hay profesores, bueno, inclusive me dicen Profe, pero ahí mi profesor me ha pedido otra cosa En otro colegio, en otro salón Pues sí, ¿no? O sea, las clases son referenciales Puedes tomar todo, de repente, el cuestionario Todas las clases O puedes modificar de acuerdo, pues, a tú A lo que quiere lograr el objetivo del profesor Ya cada profesor, cada materia también, inclusive Cada área van a tener tus diferentes ahí modificaciones Así que no te preocupes, esto lo estoy pidiendo para mis estudiantes Ya eso no pide y aprende en casa Porque se está trabajando también con la parte audiovisual Pero es un punto muy importante Y algunos están manejando, pues, la parte de los videos Entonces vas a ejecutar tu guión Lo grabas y después vas a responder un cuestionario Después organizas coincidencias de tu guión O sea, en el guión que has elaborado Vamos a coincidir en varias cosas, ¿no? Algunos elementos que coinciden Vamos a ir comparando Vamos a organizar eso Y por eso vamos a responder un cuestionario Y después vas a revisar y organizar tus ideas Esto también tenemos un cuadro Y unas pequeñas preguntas Que vamos a enviar en este punto Y por último tenemos la reflexión, ¿no? Con un cuestionario para ver Que es lo que vamos aprendiendo Y que es lo que nos falta por aprender El punto uno dice Tenga a la mano tu guión de movimientos, emociones y sentimientos Para analizarlo y observa detenidamente su contenido Y responde en tu bitácora, ¿no? ¿Qué es un guión de movimientos, emociones y sentimientos? Bueno, vas a indicar qué cosa es Para qué sirve Para qué sirve Y cómo se puede usar, ¿no? Este guión de movimientos, ¿no? Para eso Vas a tener que Utilizar, pues, el guión Más de la mano, ¿ya? Vas a escribir los pasos que se deben seguir Para elaborar un guión de movimientos Es el segundo punto Emociones y sentimientos Como el que has realizado, ¿no? Imagina que vas a dar una indicación A una persona que no ha desarrollado La experiencia que ha seguido O sea, a una persona nueva, ¿no? Le vas a explicar cómo vas a elaborar Lo puedes hacer, pues, a través de un texto narrativo Vas contando cómo hacerlo Puede ser un listado Paso uno, paso dos, paso tres, ¿no? Este material también puede ser audiovisual Puede ser que vayas contando Lo grabas en un audio Por ejemplo, ahí está un chico grabando En su celular O una grabadora Lo vas grabando Puedes realizar también Tu PowerPoint Tu PPTs Puedes grabarlo en un video Eso ya depende De tu habilidad ¿No? De tus recursos que tengas también Entonces, pero me vas a contar Vas a contar Cómo es que se realizan, pues, estos pasos Como si una persona no tuviera Puedes hacer un video tutorial También Ya esa es la creatividad Ya queda en ti, ¿no? Entonces, entonces, con el paso uno Y seguidamente en el paso dos Ya, lo que vas a realizar En este segundo paso Es pasar a preparar tu espacio Tu cuerpo para la danza Y vas a ejecutar el guión de movimientos Lo vas a grabar No creo que dure más de 30 segundos No, 20 segundos como mucho Va a durar ese video corto Te presentas Y dice acá Mi guión de movimientos Y lo realices Al terminar, pues, respondes en tu bitácora Mi guión trata Sobre estas emociones y sentimientos Y aquí me pones Qué emociones y sentimientos has utilizado Al ejecutar los movimientos Que en mi guión Sentí que No sé Creo que ahí ya tienes que Esta respuesta es personal Ya, de lo que has sentido Al ejecutar estos movimientos Al ejecutar los movimientos De mi guión Pensé que Acá también pensaste Acá también otro pensamiento Que de repente te ha surgido Durante esta ejecución De grabar el video Y a continuación dice Reproduce los movimientos Con la intención de las emociones De tu guión mentalmente Y responde, ¿no? Aquí vas a recordar Cómo es tu video Mentalmente Y aquí vas a colocar Qué colores ves O sea, qué colores te imaginas Que van a asociar, pues, tus movimientos Qué formas te imaginas Hay algún sonido Tal vez música ¿Cuál es esa música? O ¿Cuáles son esos sonidos Que de repente Acompañan esta imaginación? Una cosa es la ejecución real Física Y otra cosa es la imaginación Nosotros cuando recordamos algo Cuando imaginamos algo Siempre Vienen acompañadas Con varios Varias cositas ¿No? Varios aderezos Colores Canciones Músicas Situaciones ¿No? Siempre tenemos esa parte De la imaginación ¿Ya? Igual acá Después vas a escribir Una palabra por movimiento Que evidencia La emoción que sientes Al realizarlo ¿No? El movimiento uno Que palabra ¿Ya? Que puede también ser una frase Para toda la secuencia ¿No? Puede que Que de los Cuatro o cinco movimientos Que hayas realizado Este Vayas completando ¿No? Felicidad Este Bienestar Tristeza Alegría O sea Vayas completando Alguna palabra Que vaya asociada Al movimiento ¿No? Me siento bien O una palabra Me siento bien Al realizar Una Una acción Violenta O una acción Con energía O sea Puedes ir utilizando Y hacer Puedes crear Una frase Con todo este Este guión O si no Pues palabra por palabra ¿No? También puede ser Ahí una expresión ¿No? Una expresión Como les dije En algún inicio ¿No? Un yuppie Un ye Un lamento Un gruñido De repente ¿No? Un sonido Onomatopeico De poder realizarlo ¿No? Ya se depende De tú De lo que sientas ¿Ya? Y después Recuerda algo O alguien Si esta emoción Te recuerda A algo O una situación O a alguien En especial Y por último Si te imaginas Alguna escena O situación ¿No? ¿Cuál sería? ¿Cuál sería esa escena ¿No? O una situación Que hayas vivido Y que se asemeje A este guión ¿Cuál sería esa Esa escena O situación? Ojo que esto es muy personal De repente El profe No quiero que lo divulgue ¿No? No es divulgado Simplemente la revisión ¿Ya? De esta De este guión De móvil Pasamos al punto 3 Rápidamente Vas a observar tu guión Y organizas las coincidencias Entre los elementos Que los componen Por ejemplo Las emociones O los niveles Y similares Aquí va a haber una comparación ¿No? Acá tenemos el ejemplo Del guión anterior Vamos a colocarle La lupa ¿Ya? Por ejemplo Aquí ¿Ya? La agrupación Que han hecho Han agrupado primero Con línea María ¿No? Esta línea Han hecho dos grupos De línea María Acá la primera De línea María Que este grupo De los tres De los primeros De los primeros Movimientos ¿No? ¿Dónde coincidan? Pues A ver El movimiento fuerte Y el movimiento rápido Fuerte y rápido Coinciden En estos tres En estos tres movimientos ¿No? En uno de hecho Coincidencia Acá por ejemplo Sí Acá También igualito Estos cuatro movimientos Este Hay coincidencia ¿No? Entre la energía Y el tiempo La energía suave Y el movimiento lento O sea Han hecho una Una agrupación Entonces aquí Lo que vas a hacer Vas a agrupar Vas a coincidir ¿No? Los movimientos ¿No? Puede ser también Otra mínima Otra Subdivisión Otra Subagrupación ¿No? Acá por ejemplo Y acá Con verde A ver Con verde acá Que coinciden Acá el espacio ¿No? El espacio personal Acá coinciden El espacio personal Que tienen los tres Acá hay el espacio parcial Que ha podido coincidir El grupo de dos ¿No? Acá dividido dos grupos ¿No? Acá también Bueno Ha dividido No el espacio Sino de repente Con la coincidencia De estos tres Mínimos Ya de repente Acá el sentimiento ¿No? La rabia El enojo Y la ira Han coincidido Los tres En estos tres Primeros movimientos Acá también El miedo Y el temor El miedo Y el temor No son iguales ¿No? La confianza Y la karma Son parecidos Pero no son iguales ¿No? Pero acá lo que coinciden En estos dos Parece que son El espacio ¿No? El espacio personal Y acá el espacio parcial Para estos dos movimientos ¿No? Y así tú vas a elegir Las coincidencias De movimientos De acciones ¿No? Tanto puede coincidir De energía El tiempo Los niveles Los espacios Y las emociones O sentimientos Y vas a elegir Y vas a responder Pues a las siguientes preguntas ¿No? ¿Qué agrupaciones Has hecho? Acá por ejemplo Esta agrupación Ha sido de energía Y tiempo Acá también De energía Y tiempo Esta agrupación Acá ha sido Del espacio ¿No? ¿Qué otra agrupación Ha hecho acá De las emociones Y sentimientos también Entonces ahí vas a responder Según tu guión Que has elaborado Vas a hacer esta coincidencia Vas a hacer este dibujo Y vas a poner Las agrupaciones Que has hecho Después ¿Qué identificas De cada una? ¿No? ¿Cuál es la identificación De cada grupo? ¿Ya? Y por último ¿Qué te hacen pensar? ¿Ya? Esas son las tres Pequeñas preguntas Sobre este punto tres Sobre la observación ¿No? Y la organización De coincidencias De tu guión En el punto cuatro Diciendo a lo largo De esta experiencia Has realizado una serie De actividades Que han contribuido Para distintos objetivos De aquí Vamos a empezar A recordar ¿Ya? Sobre esto Que has hecho Un recuerdo ¿Ya? ¿Recuerdas cómo empezaste Y todo lo que experimentaste Corporal y emocionalmente Para hacer el guión? Antes de empezar el guión ¿Qué es lo que recuerdas? ¿Cuál ha sido Tu primera impresión De repente ahí Sobre este Este proyecto ¿No? Y eso Sobre todo De hablar de la danza De repente Algunos se emocionaron Por la danza Algunos no No tanto ¿No? Pero cuál ha sido Pues esta primera impresión ¿No? Que viviste Cuando empezaste Emocionalmente Para hacer el guión ¿Qué recuerdas? Te pone ahí ¿No? Que de repente Pensaste que era difícil Pensaste que no ibas A llegar a este punto Entonces todos esos pensamientos Los recuerdos Lo escribes Lo redactas aquí En este punto Número 4 Ahora vas a revisar Y organizar tus ideas Para planificar tu mensaje En este caso Tenemos el cuadro De planificación Aquí me vas a redactar En el lado derecho ¿No? Cuáles son las ideas Fuerzas que quiero transmitir A partir de mi exploración Con movimiento Y expresiones de emociones Aquí vas a coincidir Con el objetivo De proyecto ¿No? ¿Cuál es esa idea Que quieres transmitir? La otra pregunta Es a quiénes Está dirigido Mi proyecto Ya saben El público objetivo A qué personas Que piensen Las personas Con quienes compartan Mi proyecto Que espero que hagan Cuáles son las expectativas Que tienen ¿No? Con las personas Que vas a compartir Lo que vas a compartir El proyecto Y cómo presentaré Los movimientos Para que sean entendidos Acá la idea De cómo vas a transmitir Este proyecto ¿No? De repente Escrito puede ser Puede ser narrado Puede ser con dibujos Fotos O video Video tutorial De respecto A una especie De De Como de cómics Por viñetas O sea Ya depende De tu gusto De cómo te sientas mejor Puede ser videos Audio también De repente Un audio Que indique Paso a paso Cómo es que vas a seguir Estos movimientos Ya La segunda pregunta Es cómo mostrar La relación Entre los movimientos Y las emociones Acá vas a volver A tu guión Y vas a mostrar La relación Entre los movimientos Y las emociones ¿Cuáles son? En qué coinciden Cómo es que se manifiesta Esta relación Entre este movimiento Y la emoción Que le has Implementado Y al compartir Millón de movimientos ¿Qué preguntas haré Para saber Si se ha logrado El propósito? Acá vas a preguntarle A la persona O a las personas Que has compartido ¿Qué tipo de preguntas Le vas a hacer Para ver si Este proyecto Tuvo su objetivo Bueno Lee cuidadosamente Tus respuestas A las preguntas De planificación Y revisa Si hay algo Que quieras añadir Para tener todo listo A elaborar tu mensaje Esto de leer De releer De revisar Es muy bueno Aparte Que hace un buen ejercicio De comprensión Sobre todo Es como una especie De ir depurando De ir corrigiendo De ir acomodando De ir amoldando Para que mi trabajo Quede casi perfecto Eso es en cuanto A la organización Y vas a terminar Al final Con la reflexión Para anotar En tu vida Con unas pequeñas preguntas De las actividades realizadas ¿Cuáles considero Las más relevantes? ¿Y por qué? Las más relevantes Las que más sobresalen Las que más sobresaltan ¿Ya? ¿Por qué crees Que consideras Un más relevante? Y si he conocido Algo nuevo Sobre mí Y mis emociones O sea ¿Tú has conocido algo? ¿Te has conocido a ti? ¿No? Haciendo este ejercicio Haciendo este proyecto Sobre tus emociones ¿También has conocido algo? ¿Y qué es lo que has conocido? Y eso Sería todo En esta actividad Número 3 Ya nos falta poco En esta tercera experiencia De aprendizaje ¿No? Gracias totales chicos Acabamos una O empezamos esta semana ¿No? Ya a mitad de Bueno La segunda semana Del mes de junio Con muchas Muchos altibajos Y muchas cosas En la prensa Bueno Por fin acabó Ya tenemos Nuevo presidente O presidenta Todavía no sé Se graban a las 6 de la mañana Todavía están Haciendo el conteo Al voto a voto Porque está muy muy peleado Pero gane quien gane Pues La única forma De salir Sobresalir Y salir adelante Pues son los estudios Así que A seguir con la vida Y a seguir estudiando Y a seguir trabajando duro Para poder salir adelante Ahí está mi número WhatsApp 939359542 Y el correo electrónico El que más Prefiero que me envíen A castilloarte2021 Arroba gmail.com Mi Facebook Luis Castillo Para de repente Conversar sobre la coyuntura Sobre el tiempo Sobre el curso Sobre el arte Ahí está mi Facebook Luis Castillo Muchas gracias chicos Gracias totales Nos vemos Hasta la siguiente Actividad Chao 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 Gracias.